El lane es tipo psíquico. Vamos a ver con este. Aquí podemos salir cherries. Voy a ver. Sí, necesito la... completar la papelera de cherry. Salta el 24 este. ¡Oh! Tú sí que sabes, Gatchon. Tú te pones... Tú sí sabes acomodarte, ¿no? Gracias. ¿En serio? ¡Hala! ¡Que me besa! ¡Que me besa! No te dejes que te bese, Gatchon. Listo. No dejes que te bese, Gatchon. Ya encontré la aparición masiva de chingidos. ¡Vamos! Bueno, la aparición de... ¿Puedes salir chingidos? ¡Oh, chingidos! Digo, ¿para qué todo el mundo huye? No hay más, no hay más. Esos nada más tengo que ir a por eso. Así me resulta más útil. Vale, me falta una zona por investigar. Parece que se fue formando otro grupo. ¿Dónde? ¡De chingidos! ¡No hay chingidos aquí! Pero parece que quieren ir. Vean. No son muy fáciles de capturar a esos bichos. Bien. En las espaldas, bien. Bien. Tío, maldito. ¿Dónde le apareció super masiva antes de aparecer? ¡No! A ver... ¡No, no, no! ¡Más, no! A ver, ¿dónde están mis peticiones? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no!